... ... ... Una cantidad de situaciones de violencia social que han entrado a la escuela de una manera bastante drástica y que genera que el docente no esté preparado para recibir ese tipo de situaciones que en otra época no aparecían Si no hay un buen clima en el aula si no hay un buen clima de bienestar, de armonía la gente va perdiendo interés, motivación En principio una de las razones por las cuales los padres no se enteran es porque falta comunicación con ese hijo o falta una observancia sobre ese hijo porque no es habitual que un padre que está atento a la vida escolar y a la vida general de su hijo no se dé cuenta que algo le está pasando Hay varios conflictos que aparecen cotidianamente en la escuela que tiene que ver con, por ejemplo, rencillas entre los compañeros lo que se llama el bullying, digamos, acosar a uno de los chicos Bullying es lo que normalmente se conoce como acoso escolar y en realidad para que haya bullying tienen que haber cuatro tipos de violencia Violencia física, violencia verbal, violencia simbólica que es la segregación y la humillación y violencia simbólica que es el acoso y que es la persecución Si se dan estos cuatro tipos de violencia lo que le ocurre a un chico es que empieza a desarrollar una conducta inhibitoria El hostigamiento entre alumnos es una variable significativa a la hora de saber cuánto aprenden En nuestro país, los chicos renden hasta un 13% menos en los exámenes por ser víctimas de bullying Entonces, ¿cómo deberían actuar los adultos frente a este problema? Generar dentro de la escuela un ámbito de convivencia tiene que ser una labor conjunta de docentes y padres Si hay un delito contra un compañero, ese chico no puede, digamos, el victimario no puede volver a participar de la vida escolar porque el volver a la vida escolar en el mismo lugar le da una impunidad como que, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa y no me pasa nada No, 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 no Y sigue la violencia precisamente en las escuelas en lo laboral, ¿no? Porque chicos que ingresan en todas partes de la provincia de Santa Fe en el país con armas blancas de fuego quieren a otros compañeritos porque discuten por una materia, por cualquier cosa y sacan el arma a relucir dentro de la escuela los docentes que son asaltados a metros del establecimiento educativo y no hay solución, Romero Lamentablemente hay una falta de ocupación por parte de los distintos gobiernos tanto nacional como los gobiernos provinciales Esto se ha convertido en una epidemia, no es una exageración Yo estaba escuchando lo que pasaban ustedes, que es totalmente cierto Nosotros estamos trabajando mucho sobre lo que es para erradicar la violencia en el ámbito escolar mejorar la convivencia en el ámbito escolar y particularmente el acoso escolar, el bullying, que bien lo explicaba recién en una parte que pasaron ustedes que es el acoso escolar Y no lo decimos nosotros solamente La UNESCO ha expresado recientemente donde manifiesta que el 37% de la población escolar se ve afectado por el bullying Bullying es un término inglés que significa acoso escolar Entonces me parece que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande a tal punto que hemos presentado en el Congreso de la Nación Todavía tiene vigencia nuestro proyecto el Estado parlamentario para trabajar en materia de erradicación de violencia en el ámbito escolar mejorar la convivencia, hacer un proceso de seguimiento en esto Y recientemente, fíjense que se nos ha sumado un sector muy importante La sigla es AXA, con P Es un encuentro que se ha hecho mal de plata recientemente de psicólogos y psiquiatras abordando esta problemática del bullying y tratando de manifestarse para que la Organización Mundial de la Salud lo tome como una enfermedad que afecta directamente a los docentes Y bueno, hay toda una preocupación general en esto pero lamentablemente no tomado por los gobiernos Ni al nacional ni los provinciales Bueno, la provincia de Santa Fe ni hablar Usted recuerda, Carlos, que yo vine a su programa hace un tiempo atrás cuando había pasado un hecho de violencia bastante serio en la provincia de Santa Fe Se reunió el tal llamado Comité de Emergencia o algo así con algunas autoridades públicas de la provincia de Santa Fe pero nunca más tuvo, digamos, vigencia esto nunca más se convocó Y hoy nos encontramos con una cartera educativa que desconoce esto que no lo quiere tomar en cuenta con una seguidicia de hechos de distinta naturaleza a las escuelas que marcan bien los cuadros de bullying y de acoso ¿Sirve para algo esos equipos socioeducativos que hizo el Ministerio de Educación en la provincia? Mire, la provincia de Santa Fe está muy lejos de darle solución a esto primero porque no reconoce el problema lo primero que hay que hacer es reconocer el problema y a partir de ahí hacer un programa de actividades y empezar a cumplir con la ley y esto lo hemos hablado mucho es decir, la Ley Nacional de Educación prevé los gabinetes interdisciplinarios que tal vez no sean una solución definitiva para esto pero sí pueden ayudar a detectar todo este tipo de problemática que hay en el ámbito de las escuelas Sí, lo feo es que no se consulta a la gente que está trabajando en el tema en este caso psicólogos, psiquiatras a los gremios también, ¿no? a los docentes, no se consulta y pasa en todos los ámbitos, ¿eh? no se consulta en el tema deportivo en el tema seguridad no se consulta con los organismos de las mutuales de policía no se consulta a nadie especialista lo hacen ellos, así nos va Algo que llama la atención también de lo que usted contaba sobre ese congreso de psiquiatras era también cómo afectaba la salud del trabajador encontrarse en este sistema de permanente vértigo, ¿no? frente a los alumnos, el miedo que los docentes van al aula creo que una encuesta de usted también decía que los docentes se encontraban indefensos Sí, tal cual, estamos indefensos ante este tipo de hechos el Estado al no reconocerle, primero no nos capacita para afrontar esto muchas veces hay problemas de índole legal uno necesita asistencia jurídica en esto necesita de psicólogos pero particularmente el docente y la familia del alumno también necesita de asistencia es decir, el Estado no tiene programas activos en este sentido es decir, el alumno cuando pasa por un hecho de violencia en el ámbito escolar está totalmente desprotegido entonces me parece que el Estado tiene que tomar esto en serio es decir, el Estado debe comprometerse con las políticas de fondo que necesita el sistema educativo de Santa Fe en el caso de Santa Fe aquí lo que ha hecho este gobierno hasta ahora es discutir salarios tomar medidas equivocas como la que hablábamos en el bloque anterior de una reforma curricular casi sin participación de los trabajadores de los docentes y no tomando nota de estas problemáticas que son reales es decir, cuando uno ve que pasa algo en una escuela y sea pero son hechos aislados es decir, parece que tienen que golpearse 200 chicos toquetearse o tener problemas porque a veces hasta problemas sexuales traen esto que después se manifiestan cuando son adultos pueden tener esquizofrenia pueden tener problemas psicológicos los jóvenes si no son atendidos por el Estado es decir, lo que yo veo que los Estados se dedican a que se inician las clases, terminan las clases y los funcionarios con eso están hechos pero lo que pasa dentro del periodo que sea lo que Dios quiera entonces parece que así las cosas no son y hay que trabajar por la calidad educativa y la calidad educativa implica ocuparse también de estos temas vamos a pedir al director vamos a trabajar con la cámara de Romero porque Romero bueno, cuando lo invitamos nos pregunta dijimos, va a ir el diputado también a CUNIA para hablar del tema de seguridad el tema de las viviendas y quiso aprovechar esta oportunidad para entregárselo en privado pero nosotros vamos a hacer una pequeña trabasura y que lo entregue a un proyecto de ley que tiene que ver con esto con la violencia en lo laboral en las escuelas en cámara, en público así se comprometen los dos, ¿no? tanto en lo gremial como en lo político un diputado provincial que está trabajando en este sentido así que lo voy a aprovechar al diputado por este lado para el diputado Acuña para que reciba el proyecto de ley en este caso vamos a acomodar el micrófono para que yo lo, yo lo bueno, en realidad antes de entregarle al diputado agradecerle realmente que usted se ocupe de estos temas que los docentes estamos necesitando que nos escuchen que nos atiendan y que las fuerzas políticas se manifiesten en este sentido así que nosotros humildemente hemos preparado un proyecto para que usted lo considere y lo pueda presentar para erradicar la violencia en el ámbito de las escuelas santafesinas bueno, usted lo ha dicho y la verdad que desde el punto de vista de la educación la Cámara de Diputados se ha preocupado por el tema la comisión de educación no solo que se reunió con ustedes sino que eso lo aprobó en el recinto y además nuestras voces deben tener el primer video recordamos un tape un video un tape un tape un tape un tape yo estaba sentado en esta silla así es y en aquella oportunidad Sergio yo dije iba a ser mío el planteo usted así que acá no hay no hay vuelta atrás y me parece que aquel archivo sirve de testimonio que en realidad yo estaba esperando esto para poner a trabajar juntos obviamente vamos a necesitar de ustedes porque los legidores no somos enciclopedistas y no hay que hacer lo que hace el gobierno hay que consultar a los que saben así que para nosotros es un orgullo poder representar honesto y aprender con ustedes y lo más importante darle solución a la educación y a los docentes que francamente tienen muchísimos problemas para nosotros esto es un gran paso un paso hacia adelante que usted se interese por este proyecto y siéntase acompañado no solamente por UDA sino por todos los docentes santafesinos que están esperando que alguien se ocupe de esta problemática así que muy agradecido vamos lo despedimos a Romero porque sigue haciendo el programa yo dos solos así que nos van a dejar nos van a echar más de aquí gracias Romero como siempre a CUNY ya venimos pero gracias por estar en los temas que solo le interesa a la CUNY muy agradecido por la invitación gracias ya volvemos después de la pausa con nuestras voces gracias